El movimiento en el área, viene el centro, pelota que llega, gol Gol Sigue Herediano buscando, disparo ahora y el guardameta Sánchez suelta, gol Gol Y de nuevo el movimiento dentro del área, Isa Gutiérrez no ya, la pelota va de nuevo, apenas en la línea Cruz y luego el guardameta Lescano soltó, gol 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 Cuando va a cobrarse precisamente el tiro de esquina, otra vez al primer palo, gol 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 Inicio al área, va cerrando, intentan, disparo, pa'l palo, gol 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 Pasión por el fútbol, Rexona no te abandona, Rodrigo Noya al jugador Rexona, centro, gol 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 Leiva cayó, Steven Williams, en el piso Williams, le hace el caballito ahí al jugador, disparo Gol 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 Se ve las sujeciones, se suelta Williams, viene cerrando, apenas el cabezazo, suelta el balón, va para adentro, gol 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 Ahora la consiguen, van hacia atrás, el movimiento es bueno de Garita, dos haciéndole el lalom, sigue hasta el fondo, mete hacia atrás el servicio, quedó para el gol, disparo, gol 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 Luis Javier, para Adela, el cubano, va al fondo, centro, que llega de Dío, va para adentro, gol 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 Ariel Rodríguez, se mueve en el área, va subiendo también, buscando alternativa para Adela, ya va para Luis Javier, se acomoda para Adela, disparo, gol 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 Steven Cárdenas, la pelota de Flores para Cárdenas, Steven se gira, ve la subida de su compañero, es bueno para Reyes, disparo, el guardameta, Chamorro, tapa, le queda Reyes hacia atrás, disparo, gol 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 Gol